Tú decías, el bloqueo más abarcador, más imponente. El Washington Post publicaba recientemente, y nos lo recuerda Cuba por siempre, un estudio, un reportaje, que reconoce que Cuba es de los países que con mayor severidad sufren medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos. En, publica una estadística, y en los lugares de arriba, High Severity, alta severidad, la más alta, están Irán, Corea, Nord Corea, Venezuela, Siria y Cuba. Incluso Rusia estaría en severidad media. Cuba estaría entre los primeros países afectados por los bloqueos económicos, embargo, como lo llaman ellos, mucho más incluso que un país tan demonizado como Rusia. Esto nos lo dice The Washington Post. Bueno, un ejemplo, no hace falta agregar mucho más. Es un ejemplo de a lo que está sometido el pueblo cubano, y también un ejemplo del heroísmo, la resistencia del pueblo cubano, en favor de la revolución, en favor de qué significa, en favor de la independencia, la soberanía, y de ser autóctonos y autónomos, como pueblo, como nación. Entonces, eso es lo que pretende destruir Estados Unidos, porque ellos quieren países y gobiernos sometidos. Ahí es donde está el tema de ese hombre, porque a mí viene a la mente el tema de la democracia, o sea, el concepto de democracia, la democracia que ellos constantemente, ya tú, se ha expresado en otras ocasiones, la libertad y la democracia, pero la libertad de quién? La democracia de quién? ¿De qué y de quién? Porque donde hay una participación popular tan amplia como el caso de Cuba, donde la misma constitución, la ley de leyes, la Carta Magna, participa activamente el pueblo con propuestas, y se redacta y se va cambiando según las opiniones y los criterios de la población, en una consulta generalizada, masiva, y al final sale el texto ya definitivo de la Carta Magna, pues si eso no es democracia, a ver qué cosa es. Pero eso estaba trucado. Sí, sí, sí. Estaba trucado. Sus elecciones no están trucadas. Sus elecciones en las que, para presentarte necesitas trope mil millones de dólares y multimillonarios y empresas por todos los sitios que te patrocinan, y por supuesto, para que luego defiendan sus intereses, esas no están trucadas. Exactamente. Entonces, donde hay una participación popular sana, de pueblo, de pueblo consciente, de pueblo realmente que quiere, quiere desarrollar su país con independencia, con libertad y no con amenazas, no con bloqueos, no con restricciones, no con crimen, no dentro del crimen que significa una política de este calibre. O sea, siendo Cuba, un país pequeño, no tiene grandes recursos naturales, sin recursos humanos, que es sometido constantemente, sistemáticamente, sin tregua, sin pausa, a una política criminal como esta, y que no haya podido el imperio, significa que hay una mayoría del pueblo consciente, revolucionario, patriota, que no se va, que no se va a doblegar a esos intereses. No, nunca se va a doblegar. Entonces, pero ellos siguen, y claro, cuentan con mercenarios a su servicio, que, digamos, es la punta de lanza de este, de esas políticas, ¿no? Políticas criminales, y políticas que son ilegales. El bloqueo es, es una violación flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo, y es ilegal. Viola todo el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, todo, que es a lo que está acostumbrado Estados Unidos, porque se sitúa por encima, y no hay un tribunal, debiera haber un tribunal penal internacional, verdaderamente independiente, ellos que hablan de independencia, y los poderes, pues, para juzgar los crímenes del imperialismo de los Estados Unidos. Bueno, ahí están los 35 millones de dólares aprobados para los programas de democracia en Cuba, para pagar a todos estos mercenarios, algunos que se visten de periodistas, o de disidentes, o de opositores, que mencionaba Lázaro.